Michelle Cross nos acompaña en el estudio con lo último en la información de este caso. Adelante, Michelle. ¿Qué tal, Jocelyn? Buenos días. Las autoridades acaban de confirmar la identidad del tirador, el cual fue encontrado muerto dentro del establecimiento. Se trata de un joven de 28 años de edad de nombre Ian David Long. Long es el joven que usted está viendo en su pantalla. Él era un veterano de la Marina de los Estados Unidos. La policía dice que Long entró al bar con una pistola de mano y abrió fuego de manera aleatoria contra los jóvenes que se encontraban en el bar. El alguacil de Condado de Ventura, Jeff Dean, dijo que las víctimas tienen entre 21 y 26 años. Muchas otras víctimas resultaron heridas cuando intentaron escapar del tiroteo. Hasta el momento no se sabe si el tirador fue abatido por la policía o se quitó la vida a sí mismo. No hemos encontrado ningún tipo de rifle de asalto dentro del local. La única arma que encontramos que creemos que se usó fue una pistola, pero aún no hemos investigado el lugar en detalle. El presidente Donald Trump titió esta mañana acerca de lo sucedido, diciendo que ha sido completamente informado de los hechos. Además, confirmó el total de las víctimas, 11 jóvenes y un sargento de la policía y el tirador, a quien también resultó muerto en este tiroteo. ¡Gracias!